Ok, lo que tiene camiseta, siente esa marca. Oigan, 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 oigan. Ustedes son, niña, ey. Oigan, 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 oigan. Ok. La situación de lucha olímpica, a su presidente Huaca Rodríguez y a su entrenador Franklin Torres, que hace tantos años están dándole tantos éxitos a este torneo y a esta categoría de lucha olímpica con los atletas que diariamente de 5 de la tarde en adelante y de 11 a 12 del mediodía están entrenando diariamente en estas instalaciones. Hoy nos sentimos muy regocijados con un éxito más. Yo sé que hemos cosechado mucho de los deportes que más honor le han dado y honra a este deporte es la Federación de la Asociación de Lucha Olímpica en Mau. Ustedes hoy, la provincia de Valverde y el municipio de Mau, y yo estoy tan segura que sus padres y su barrio se sienten contentos del logro que ustedes han estado haciendo aquí hoy. De verdad que nosotros como ministerio nos sentimos orgullosos de saber que nosotros contamos con atletas que tienen talento, con atletas que tienen disciplina y sobre todo las cosas que podemos decir que tenemos un futuro asegurado con cada uno de ustedes. Sabemos el trabajo que está haciendo nuestro entrenador Franklin Torres. Te felicitamos, Franklin, por tu empeño, por tu gallardía, porque sabemos que tú eres el motor, el guía y el timón de este pequeño barco que una vez empezó en las manos de Huáscar, en las manos de Miguelo, y que hoy podemos decir que tenemos resultados positivos. Desde que la lucha olímpica, en manos tuyas y de Huáscar, aquí hemos visto resultados a nivel olímpico. Hoy tenemos este resultado y entendemos y a la vez te felicitamos, el mundo del ministerio, por ese gran trabajo y a Luis también que se encuentra aquí. Y nos sentimos muy bien porque cuando fuimos a la final estuvimos pensando mucho en nuestra provincia. Dijimos, bueno, muchachos, enciendan esa bujía que vamos para adelante porque estamos encendidos para buscar el primer lugar. Y dicen los muchachos, maestro, cuente con nosotros. Yo me sentí muy bien, me sentí seguro de ellos porque los muchachos tuvimos combate que los estuvimos perdiendo ya porque estuvimos muy de cerca con San Francisco y Azua. Y los muchachos me dijimos, bueno, yo me salí afuera y dijimos, vamos a hacer una oración porque nosotros no estamos acostumbrados a perder estos eventos. Vamos a ganar. Y los muchachos me contestaron, maestro, estamos preparados para eso y vinimos fue a ganar. Dije yo, fuego con todo. Y cuando entramos a ese tratamiento en la final fue, a todo el mundo le metimos 10-0 rápido. Salimos que casi pocos los muchachos se dejaron marcar puntos. Y yo me sentí mucho mejor porque cuando llamaron que en las siete divisiones que quedaban, en las siete fuimos finalistas y de las siete logramos seis de oro, las siete últimas divisiones que faltaron. Nos sentimos muy bien con nuestro apoyo, con el apoyo que nos dio toda la provincia. Dándolele gracias a la prensa, termina así la juega de prensa de la presentación del equipo campeón de lucha olímpica de Valverde.